¿Verdad? Aquí estamos en Videsvidor y vamos a ver las flores que ya se transformaron en uvitas, ya fecundadas. En este caso estamos viendo la extraordinaria variedad híbrido Nono Giovanni. Ustedes se van a asustar. Miren qué tamaño de racimo, miren qué maravilla. Esto tiene doble punta. Esto, claro, van a desarrollar, ¿verdad? Aquí no hay nada. Vaya a ver aquí. Miren, miren, miren. Este racimo, miren, 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 sigue y sigue y sigue. Eso es increíble. Realmente increíble. Miren, es que estamos aquí desarrollando híbridos con racimos muy largos. Miren aquí, miren. Ustedes pueden ver esa uva. Miren qué maravilla de racimo, miren. Esto no se ve largo porque está... Ok, ahora lo arreglo, lo pongo bien. Ecco, ahí está. ¿Ve? Bonito. Bonito. Aquí detrás hay otro. Hay por todo lado, ¿verdad? Esta plantita de Nono Giovanni se tiene, a ver cuánta poda, uno, dos, cuatro años. Está muy buena. Aquí hay uva adentro que no se ve porque la uva es verde igual que las hojas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver aquí. Hay algunos racimos ya, un poquito más desarrollada la uva. Del clonrina. Ese clonrina, yo sospecho, es que no sé exactamente qué es. Sospecho que es una... El conocido híbrido norteamericano. Golden Muscat, ¿verdad? Está brusca con vinífera, pero... Y es dorado, blanco, ¿verdad? Uva grande. Ahora, hay que... Hay que hacer el ADN, hay que hacer la análisis filogenético, entonces vamos a estar más seguros, ¿verdad? De esa variedad hay mucho... Hay en muchos lugares del país, ¿verdad? Pero el secreto es saberla podar. Y además esta, ese clon que tengo, aparentemente, tiene el agua más grande que el original. Puede ser una manifestación epigenética, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí hay más... Más rina. Aquí está, mire, mire qué maravilla adentro. Y es que no se ve porque... Bueno, esto tiene un papel que es un híbrido, que pegó perfectamente. Esta es la híbride, a ver... Esta es la híbride rina por Dorian. Dorian es un híbrido tropical, ¿verdad? Completamente tropical. Este, entonces yo lo utilicé como padre. Y esta es la rina, lo utilicé como madre. Obviamente aquí va a salir una uva de vino muy buena. Aquí está. ¿Ve qué bonita? Hay uva ahí por todos lados adentro. Aquí todavía hay racimo en desarrollo. Es un poco tardío, eso pasa a veces, ¿verdad? Aquí está. Aquí está la... Racimo tardío. Ahí va. Ahí está. Vamos a ver aquí si hay más nono Giovanni. A ver. Es que tengo... Las plantas no están todas juntas. Bueno, aquí está. Aquí se puede ver más detalle. ¿Verdad? Esto es un racimo grandísimo. No termino nunca. A ver. Bueno, aquí también lo tengo. Bueno, aquí tenemos a... A la querida perrita Sari. Aquí está. Bueno, aquí hay colgando siempre el racimo de... Ahí está. Qué bonito. Es el nono Giovanni. Es el nono Giovanni. Ahí está. Qué bonito. Bueno, esta quería enseñarle, pues, a la... La variedad nono Giovanni, un poco. Miramos también la rina. Aquí hay otro. Ya que con la flor que fecundó y la uva que empieza a desarrollar, ¿verdad? Aquí hay más. Aquí hay más. Recuerde... Recuerde... De... De... De poner su like. Recuerde de... De suscribirse al canal. Así recibirá los videos. De esa manera apoyar a la agricultura tropical. Ahí ladró nuestra querida Sari. Haciendo su trabajo de guardia. Bueno, hasta luego.